Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos, quien más tiene, que más pague. Los ricos son esos titanes de la economía que deambulan por nuestra sociedad con una tranquilidad imperturbable, mientras te miran por encima del hombro. Tú, simple mortal, no debes más que arrodillarte, dar las gracias y trabajar. Además de rebuscarte con toda tu imaginación para poder llegar al final de mes. Y cuidado, que cuando escuchas la palabra rico, no es cualquier rico. No, se trata de los ricos ricos, o mejor decir, se trata de los millonarios o super ricos. ¿Está claro? Se trata de ese 1% que vive totalmente ajeno a la realidad. A ese 1% que realmente mueve los hilos de esta sociedad. A ese 1% que da forma a las leyes económicas, políticas, sociales y militares. A ese 1% que puede amenazar, e incluso tumbar, a gobiernos democráticamente elegidos sin apenas despeinarse. A ese mínimo porcentaje social que, tras la consolidación del capitalismo y la opacidad que adquiere el sistema de clases, instaura el discurso meritocrático como excusa para legitimar la existencia de desigualdades. A ese 1% que, sin contrapoderes efectivos, goza de grandes privilegios, entre ellos el de casi no pagar impuestos. ¿Cómo así que no paguen impuestos? ¿Acaso no existe la justicia tributaria? ¿Acaso la gente no paga impuestos según sus ingresos? Eso dice la propaganda pública, pero son palabras al viento. Claro, hasta antes de los años 80 del siglo pasado, en países como Estados Unidos sí que pagaron impuestos, entregando el erario público hasta el 94% de la renta líquida y en el Reino Unido hasta el 98%. Eran otros tiempos en los que solo el 1% más rico no crecía al ritmo que crecía la economía en su conjunto, sino que lo hacía un poco por debajo. Pero esa realidad cambió cuando en los años 80 la erudina del neoliberalismo Margaret Thatcher y su fiel escudero Ronald Reagan se embarcaron en una cruzada para liberar a los ricos del infierno fiscal al que estaban sometidos a través de las cadenas opresoras y de los altos impuestos. Y así, una vez ellos en el poder, en el Reino Unido en 10 años la renta líquida bajó del 98 al 40%. En Estados Unidos Reagan la redujo del 70% al 28%. Así, con esas dádivas la sociedad gozaría de más justicia social. Eso decían y siguen sosteniendo todos los neoliberales, a pesar de las evidencias que saltan ante nuestros ojos. En este momento, en el que aquellos sectores que atacan el feminismo, que se tapan los ojos ante los derechos de la comunidad LGBTI, los mismos que afirman que el cambio climático es un decir de radicales de izquierda empotrados en las Naciones Unidas, los mismos que están en contra de los derechos sociales, difunden por todos los medios a su alcance, que no son pocos, un potente relato antiimpuestos. Mi ley en Argentina, quien dice que los impuestos son un robo, es hoy por hoy su máximo paladín, pero los hay por cientos en todos los países, con el argumento peregrino que cobrar impuestos a los ricos afecta el trabajo y produce desempleo, pues ellos son los que crean industria. Y si los graban con impuestos altos, ¿cómo pueden sostener sus empresas? Justicia con su altruismo, gritan hasta perder la voz. Bien, en tiempos que las falsas noticias son lo común, también lo son las falsedades que se difunden sobre impuestos y justicia social. Veamos, el sistema fiscal no es progresivo, el 10% más pobre paga un tipo medio en impuestos del 28%, mientras que el 10% más rico paga tan solo un 27%. No parece razonable ni justo que la presión fiscal que soportan las rentas más bajas sea similar, incluso superior, que la que afecta a las personas más ricas. Es tiempo de terminar con la amabilidad fiscal de la que disfrutan los ricos y esa debería ser bandera y concreción de un gobierno progresista. La fábula que asegura que la economía gotea es eso, una fábula. Claro, si soy rico, si controlo el poder, pues es apenas lógico que busque gobernar un provecho propio y de los míos. Pero no lo puedo hacer sin justificación, sin convencer al resto de la sociedad que gobierno en beneficio de la totalidad. Y para ello me invento un relato. Ese ha notado el principio. Que los ricos crean empresa y que si los graban, pues no lo podrán hacer. Pero hay más. Dicen que al ellos crear empresa, la copa de la abundancia se llenará y goteará para todos. Y no solo ellos, sino todos viviremos bien. Con esa milonga lograron lo pretendido. Les bajaron los impuestos. Les subsidiaron sus empresas. Le clavaron aranceles a sus competidores, que es otra forma de impuesto. Con lo cual el mercado les quedaba pulpito, pues podían monopolizarlo. Y pese a todo ello, el goteo cogió para arriba y no para abajo, como habían prometido. Desde 1980, la renta del 0,1% más rico de Estados Unidos ha crecido un 320% anual, mientras que la de clase trabajadora ha visto un aumento anual promedio del 0,1%. Igual, argumentan con la necesidad de acabar con las empresas públicas y con la política social, en especial elevar las tarifas de los servicios públicos, que en la práctica están upaquizados. Y mes a mes sufrimos su incremento. Un decir que llega incluso a la salud y la educación, como lo hemos padecido en nuestro país, con defensa a ultranza de las empresas privadas como las supuestas mejores prestadoras del servicio de atención médica. Es decir, según los defensores de las bondades de la privatización, hasta de lo esencial que quien tenga pague por satisfacer sus derechos y el que no, pues que se joda. Estamos ante una política implementada desde hace décadas en Estados Unidos, país en el que un seguro médico para una familia cuesta más de 22 mil dólares al año, es decir, casi 100 millones de pesos. La educación universitaria ronda los 42 mil dólares al año, cifra cercana a los 170 millones de pesos. Tratar un cáncer de pulmón, unos 60 mil 500 billetes verdes, algo así como 250 millones de pesos. A todas luces, parece que la pretensión de los ricos en países como Estados Unidos y como en todos aquellos que aplican políticas similares, es la de acabar con los pobres, matándolos por negación de sus derechos. La cosecha que deja una política tributaria y social, como la hasta aquí comentada, es de injusticia e insolidaridad, base para la polarización social, para ver realizada la máxima capitalista, sálvese quien pueda. Política que en parte ya la vemos realizada y con ella, las cárceles llenas de gente joven, miles que no ven futuro realizable y por ello se juegan la vida cada día apretándole el cuello, la espalda, violentando o engañando a gente igual de pobre que ellos. Es claro que esto no debería ser así, que debe existir justicia tributaria. Hace siglos lo afirmó Aristóteles. Es justo que el que tiene mucho, pague mucho en impuestos y el que tiene poco, pague poco. Y entre esos que no reciben y tienen mucho, no solo hay personas sino también empresas, por lo general multinacionales, grandes emporios que colocan como condición para invertir en un país que los exoneren de impuestos, para lo cual en muchos países crean zonas especiales. Territorios no regidos por la normatividad nacional, en los que incluso ni la legislación laboral se cumple. De esta manera, la mayoría trabajamos para enriquecer a unos pocos. Al ser así, es claro que vivimos en una sociedad donde prima la injusticia, la pobreza, y con ello llega y gana amplio espacio el individualismo, así como el medio de compartir y actuar de manera colectiva. De esta manera, quienes acumulan riqueza también concentran el poder porque la riqueza en definitiva es poder. Y el poder extremo, concentrado en pocas manos, amenaza la libertad de la gran mayoría. Una realidad que debe terminar, que no puede existir más. De ahí que necesitemos gobiernos de verdad administrando para potenciar la democracia directa, participativa, radical, no solo delegativa, con lo cual las gentes del común asumen en mano propia su destino. Un poder que garantice justicia y con ella la máxima, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Gracias. 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 Gracias.